¿Qué es la sequía de la economía francesa? El 24 de octubre de 1884, 40 familias procedentes de Aveirón embarcan a bordo del vapor del grano de la compañía de los cargadores. Tras un largo viaje, el 30 de noviembre, arriban a Buenos Aires y parten posteriormente hacia el sur de la provincia, llegando el 4 de diciembre a un paraje al que llamaron Pihué. Entre las familias que emprendieron el viaje, una de ellas en particular se vio atraída por estas tierras, ya que tenían una aptitud ideal para el cultivo de hierbas aromáticas, labor que supieron desempeñar por generaciones en sus tierras natales. Los Fontaine, una familia humilde y trabajadora, integrada por un niño, su madre y su padre. François Fontaine, el verdadero creador de la bebida más conocida del mundo. Mi bisabuelo trajo unas semillas, las pocas que pudo traer de su Aveirón natal, después de esa gran sequía que hubo en Francia. Y las traía, como es lógico, muy bien guardadas. Con ellas empezó a sembrar en los terrenos que recibió de Cabanets, siguiendo la vieja tradición francesa, la vieja tradición familiar. En enero de 1883, un estadounidense de espíritu aventurero, llamado John Pemberton, viaja a Francia. Tras varios meses de recorrer el país, coincide en el puerto con las familias que zarparían hacia Buenos Aires. Con poco que perder, y sin dudarlo, sube al barco. En el transcurso del viaje, François Fontaine conoce a John Pemberton, con quien genera un lazo amistoso rápidamente. Cuando venía, ella venía previendo toda la problemática que iba a tener. De encontrarse en un país distinto, de encontrarse la responsabilidad de cuidar de su familia. Y es ahí donde conoce a una persona, un tal Pemberton, con el cual entabla una cierta y relativa amistad. También con problemas de adaptación al futuro que se le venía. Entonces, sale de él, ofrecerle trabajar en conjunto. Y ahí comienza la relación de mi bisabuelo con este señor Pemberton. Una vez instalados en Pihué, ambos se dedicaron a la siembra y cultivo de hierbas, desarrollando las técnicas que habían sido transmitidas de generación en generación en la familia Fontaine. Claro que al venir acá, se encuentra, como decía, con una realidad distinta, que es la de que las mismas especies no estaban allá igual que acá. Entonces también tuvo que incorporar ese tipo de especies. A su lado, Pemberton aprendió todos los secretos del cultivo. En toda esta historia hay que tener en cuenta que mi bisabuelo siempre había sido un apasionado de la química, de realizar brebajes, siempre estaba buscando algunos remedios naturales, por lo cual tenía grandes conocimientos para lo poco culto que era. Y en Francia tenía su gran colección de frascos con distintos tipos de hierbas, semillas y demás. Pero lo más importante fue su libreta de apuntes. Él siempre había apuntado todo, fórmulas, combinaciones de esas hierbas. Y acá tuvo que ampliar incluso esa agenda. Lo más importante de mi bisabuelo, François, era la agenda que tenía de todas las hierbas. Poco a poco, la producción comenzaba a crecer. Nuevos horizontes se vislumbraban en estas nuevas tierras. La familia Fontaine progresaba y se consolidaba económicamente cada vez más. Pemberton estaba quejado de una fuerte gripe. Y una noche, mi bisabuelo le da el brebaje que había preparado, pero que por su escaso volumen lo diluyó un poco con agua carbonatada. ¿Quién iba a imaginar que este hecho casual daría lugar a la bebida más famosa del mundo? Poco después de que naciera la Blancen de Hamoud, nació otra bebida al otro lado del mundo. Una bebida negra, una bebida que se iba a convertir en la segunda de las palabras más famosas del mundo. Y que se consume 1.700 millones de veces al día en más de 200 países. Una bebida que tiene su propio museo, un templo dedicado a su inventor, un farmacéutico de Atlanta un poco aventurero llamado John Pemberton. La verdad y historia que se conoce de la corolla precisamente no es esa. A la mañana siguiente, cuando se levanta, encuentra el laboratorio desordenado y lo primero que se le cruza es ir a buscar todas las anotaciones que tiene. La famosa libreta de anotaciones que tenía él, descubre que también ha desaparecido. Busca a su colaboradora Pemberton, va a su habitación, no lo encuentra. Si ve sobre la mesa de luz una parte del producto que le vea, lo prueba y ahí es donde él le cierra todo, la tradición que le habían hecho. No están los escritos, no está Pemberton y el brebaje era algo excepcional, algo muy rico. Obviamente la tradición estaba ahí. François Fontaine no se iba a quedar de brazos cruzados. Su obsesión hizo que dedique toda su vida para intentar recuperar su invento. Intentos tras intentos fallidos, fue dilapidando todos sus recursos. Obviamente la casa también, a raíz de eso, es repleta de envases, de hierbas, mi bisabuelo yendo, viniendo, mezclando. La obsesión de mi bisabuelo llegó a tal punto que se mezclaba también con la esperanza de poder recuperar otra vez ese producto que tan buen resultado le había dado. François Fontaine contrata a un investigador, quien luego de una larga y costosa búsqueda, logra dar con el paradero de Pemberton en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Lo que le permitió a François iniciar los juicios para recuperar lo que le pertenecía. Esa esperanza que él tenía le hizo incluso pensar en cómo comercializar ese producto, en buscar las formas incluso de diagramar envases, botellas, hizo miles de proyectos de envases y de botellas. Pemberton ya había comenzado a comercializar el producto en farmacias y bares. Si bien el producto era prometedor, no lograba consolidarse en el mercado. Las ventas en los primeros meses fueron de tan solo nueve vasos diarios. A causa de esto, Pemberton contrata a un socio para incrementar las ventas. Asa Candler, quien se gana su confianza rápidamente. Al ver que la empresa corría peligro por los juicios iniciados por François, Pemberton y Asa deciden eliminarlo. Asa viaja a Pihué y una noche ingresa en la casa de los Fontaine. Pon unas gotas de veneno en los frascos que François utilizaba. Aprovechando la ocasión, Asa roba unas anotaciones que encuentra en un cajón. Entre los papeles robados a François se encontraba un dibujo, que luego comenzó a utilizarse como logo de la bebida, y unas inscripciones con una idea de envasar el producto en una botella con un diseño innovador. Estas ideas robadas lograron un incremento inmediato en la comercialización de la bebida. Tanto es así que una de las cosas que le roba es uno de los logos que había hecho para la bebida. Si uno ve la palabra Coca-Cola que usa esta bebida y la invierte, se van a dar cuenta que no es simplemente un par de palabras, sino que refleja la figura de un blanco escupiendo a un negro. Asa le propone a Pemberton patentar a su nombre la nueva imagen de la marca. Confiado, Pemberton, procede con el papeleo y le cede los derechos a Asa, firmando un contrato sin leer las inscripciones minúsculas. Pemberton, ya sin ninguna injerencia en el manejo de la empresa, cae en la más absoluta depresión. Pobre y en soledad, fallece el 5 de agosto de 1889. Tiempo después, en una mañana fría de agosto, François Fontaine bebe uno de los brebajes que tenía en reposo. El veneno hace efecto rápidamente, terminando con su vida un 10 de agosto de 1889, día en el que se lo recuerda y se lo conmemora como un personaje histórico en la ciudad de Pibué. Mi bisabuelo fue un tipo especial, un tipo genial, no porque lo diga yo, pero que tuvo un grave problema en su vida que fue encontrarse con la persona equivocada en el momento menos indicado. No, 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 no me regrettro ni el bien que me ha dado ni el mal que me ha dado. No, no, nada de nada No, no me regretan C'est payé, balayé, olvidé No, no, nada de nada No, no, nada de nada Ni el bien que me hacía Ni el mal que me hacía No, no, nada de nada